¡Gracias! ¡Una CB no! ¡Ceve no! ¡Ceve no! ¡Ceve no! Esta canción te la quiero dedicar a la persona que más yo he amado después de Dios sobre la faz de la tierra que era mi padre Él falleció recientemente y su canción preferida era esta que vamos a interpretar Papi, te la voy a dedicar a ti Espero que te guste Hoy te siento más distante en nuestro lecho Te presiento saboreando otros besos Me pregunto a cada instante ¿Cómo has hecho? Que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo Me estoy perdiendo en tu tampa provocante Te estás pidiendo Pues ya tienes otro amante Pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que me lleves todas las mías Te estoy pidiendo Que le digas que es fallante Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Sigue, sigue Me estoy perdiendo En tu trampa provocante Te estás pidiendo Pues ya tienes que entrar Te estoy pidiendo Me voy sintiendo Atrapado y sin salida No te acertaré Que acabe con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tus recuerdos Te estoy pidiendo Que lo saques de tu sueño Te estoy pidiendo Que olvides lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te lleves todas las mías Te estoy pidiendo Que le digas que es fallante Y al fin de cuentas Conmigo te quedaste Y al fin de cuentas Conmigo te quedaste Y yo traigo salsa pa' ti, mami Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Y aquí te doy mi pinto Te doy mi pinto No olvidemos lo pasado Y te estoy pidiendo que te acuerdes de lo bueno Y te olvides de lo malo Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Si lo que pasa es pasado Y el futuro te está esperando Te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado Yo tengo un dolorcito aquí, tití Venga, 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 curalo Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Si fue que anoche me caí Y hoy amanecido en Charo Yo tengo un swing sabroso Yo tengo un swing, ven a probarlo Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Y la noche de anoche Que la noche de anoche no me lo reproches Yo tengo un swing, ven a probarlo Gracias.